El jefe de tributación municipal nos habla relacionado a los fondos que se están recaudando en este momento a través de lo que es la amnistía tributaria, donde todavía existe la apatía por parte de los abonados que adeudan esta corporación municipal para venir a saldar sus deudas. La verdad es que estamos todavía a la espera, ¿verdad? Que los contribuyentes de la población se haga presente a la oficina a cumplir con esos saldos pendientes de pago que hay aprovechando la amnistía tributaria que tenemos pero la realidad es que el volumen de personas que se hace presente todo es gran cosa un porcentaje mayor esperamos quizás en las últimas dos semanas de este mes que es cuando la amnistía llega a caducar esperamos que sea mejor la oficina, ¿verdad? porque la esperanza es que el contribuyente resuelva su problema y la municipalidad lógicamente resolver también parcialmente algunos problemas financieros que hay. Sabemos que este es un mes donde la corporación municipal requiere de muchos recursos para pago de empleados y la ejecución de algunos proyectos pero también debe existir la conciencia por parte de la población en cuanto llegar a pagar lo que son sus impuestos. Pienso que sí, ¿verdad? Y eso es algo que nadie nos tiene que estar indicando es una obligación que tenemos como ciudadanos estamos obligados a cumplir con nuestras obligaciones para después hacer las propuestas o reclamos debidos a la municipalidad por la prestación de algún servicio ya sea administrativo, público o de campo entonces yo creo que la conciencia de exigir y no tributar a tiempo yo creo que no cabe entonces el llamado es ese, ¿verdad? que poco a poco se presenta en la oficina que resuelva su problema y de esa manera apoyar a nuestro alcalde con su corporación para que se proyecte en obras de beneficio colectivo, ¿verdad? tanto en la zona urbana como rural porque sí entendemos que hay bastantes necesidades en la población pero igual va también esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Es grande la mora que existe por parte de la porción en cuanto por pago de impuestos? Sí, es alta, ¿verdad? Tenemos mora en impuestos de bienes inmuebles y servicios públicos y comerciales incluso tenemos en contribución por mejora hay otras tasas y derechos que hay, ¿verdad? pero igual, ¿verdad? yo creo que el esfuerzo que se puede hacer igual al de la anterior anistía que hubo, que finalizó en julio yo creo que tenemos esa confianza de que las últimas dos semanas de este mes pues la gente acuda de una manera masiva para así fortalecer la economía municipal y lógicamente de esa manera proyectar esos fondos diferentes cuestiones de beneficio ¿Cómo consideran ustedes lo que es la recaudación tributaria en este año 2014? Pues yo creo que a pesar de que nos encontramos en una situación bastante difícil financieramente en la municipalidad la recaudación ha sido aceptable, pensamos nos hemos encontrado con una serie de problemas de trabajo limitantes que eso nos ha hecho de pronto no cumplir con toda la actividad que deseamos pero esta es una cuestión de paso a paso no podemos resolver las cosas de una sola vez hayamos problemas, eso no se puede negar y estamos resolviéndolos yo creo que la población le ha respondido de la mejor manera al alcalde con su corporación cumpliendo con sus obligaciones yo creo que hasta el grado no hay cuentas pendientes especialmente a nivel de salario con los empleados municipales esa es una muestra de que la administración de los ingresos o los fondos municipales está en buenas manos y eso pues nos puede nos debe de generar confianza ¿verdad? para cumplir con nuestras obligaciones yo creo que lo que el alcalde tiene son mejores ideas y una visión mejor para este municipio y lo que nos resta es lo que nos queda es tratar de cumplir con nuestras obligaciones esperan recaudar un porcentaje de un 50% en lo que es esta amnistía tributaria en este mes de diciembre para que la corporación municipal pueda cerrar con buenos números y así poderle cancelar también sus salarios y sus pagos de aguinaldos a los empleados para Canal 32 es un reporte de Carlos Sobando